Desde este instante, desde este instante, la noche toma otro rumbo, podrena línea el ciento por ciento, ciento por ciento, los sonidos se llevan a lo más alto, más alto, las luces se encienden. Desde este momento, la noche es exclusivamente tuya, el conteo comienza. Cinco, cinco, cuatro, cuatro, tres, dos, uno. Y el buen sabor, claro, claro, hoy, con este tema saludamos, al tremendo Alex Osorio, claro, claro, vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahhh, esto con los tamales! ¡Góza, gózala! ¡Paisalo! ¡Oye, pero qué sabor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Paisalo! ¡Vamos! ¡Por favor! ¡No! ¡Ey! 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 ¡A bolsitos! ¡A bolsitos! ¡Aaah! ¡Esto son los tamales! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Góza! ¡Gózala! ¡Paisalo! ¡Oye, pero qué sabor! ¡Garón! 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 ¡Gar ¡Ey! 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 A bolsitos, a bolsitos ¡Ahhh! ¡Está con tus tamales! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gózan! ¡Gózanla! ¡Paisalo! ¡Oye! ¡Pero qué sabor! ¡Sigue sabor! ¡Sigue sabor! ¡Gózanla! ¡Quí! ¡Gózanla! ¡Wow! ¡Saborcito! ¡Sigue el sabor, sigue el sabor! ¡Vamos en vivo! ¡Colonia en la cima, sí señor! ¡Lano, lano! ¡Lano, lano, lano! ¡Lano, lano, 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 lano! a todos ustedes para mi compadrito santos que anda con todo mi compadre mil gracias a todos ustedes gente hermosa gente bonita que en esta ocasión nos acompaña por ahí el saludo especial claro que sí para todos y cada uno de ustedes hoy en esta super ocasión esto fue una nueva manera de presentar vídeos espero les haya gustado espero que les guste y pues obviamente seguiré subiendo vídeos mezclados con una mezcla de vídeos y obviamente vamos a cantar también vamos a cantar karaoke como le digo es para entretenimiento para entretenernos no para hacer negocios sabemos que cuando usted canta y karaoke pues no le pagan 25 porque al contrario si le pagan pero este dinero se va con los propietarios de la música pero en esta ocasión aquí nos dieron la oportunidad de hacerlo para nosotros gracias a ese grupo también que nos prestó su tiempo y gracias porque estamos aquí espero les haya gustado espero les haya gustado no olviden darle like y suscribirse a este canal de chau 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 nos vemos cuídense mucho bye